Hola, muy buenos días. Estamos de nuevo abriendo esta sección Cuídate con Elena, en la que contamos con Elena Cantero, que como siempre nos trae consejos, vivencias, nuevos puntos de vista sobre según qué cosas, que seguro que nos viene a todos bien escuchar, compartir y poner en práctica. Elena, muy buenos días. Muy buenos días, Jesús. Un placer como siempre estar aquí. Igualmente para nosotros saludarte y hoy hablar de quizá un tema un poco conflictivo, complicado, en fin, ya veremos. Vamos a hablar de la comparación, de los celos, de la envidia y de cómo nos puede afectar y cómo podemos también llevarlo mejor en nuestra vida. Elena, es algo que todos sentimos en algún momento, celos, envidia, nos comparamos. Sí, totalmente. O sea, es algo que está ahí y de hecho es muy importante que lo abordemos porque toda persona tiene estos sentimientos en mayor o menor medida. Entonces, cuando empezamos a trabajarnos interiormente, es súper importante, tanto en inteligencia emocional como en coaching, pasar por aquí. Tenemos que pasar por aquí porque nos influye de una forma muy negativa en nuestra vida cuando no lo sabemos gestionar. En cambio, cuando somos capaces de verlo y reconocerlo, porque esto forma parte de nuestra sombra y, claro, es esa parte que no queremos reconocer. Lo que pasa es eso, que al no querer reconocerlo y abordarlo, nos creamos muchos bloqueos y eso nos impide crecer. Por el contrario, cuando somos capaces de abrirnos y reconocer que sí que experimentamos esto en nuestra vida, lo experimentamos en mayor o menor medida. Cuando eso es así, lo que hacemos es ver qué significa esa información y podemos abordarla. Podemos gestionarlo y crecer. O sea, que nos hace crecer un montón cuando esto se aborda de una forma adecuada. ¿Qué nos puede traer de bueno el reconocer que estamos sintiendo celos o envidia? Pues mira, cuando estamos experimentando envidia y cuando estamos experimentando celos, nos está hablando de cosas que no tenemos y cosas que queremos tener. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, cuando tenemos celos de alguien, lo que queremos es ser esa persona. Por ejemplo, esto cuando lo vemos en una pareja, ¿no? Esto, bueno, las personas que son celosas realmente tienen que saber que esto es una inseguridad, eso lo primero, viene del miedo, ¿no? Y lo que se quiere en ese ejemplo de la pareja, cuando se tiene celos de alguien externo, imagínate, una pareja, ¿no? Y vamos a decir que las chicas tienen celos de otra mujer con la que su pareja habla. Al final, tú tienes una necesidad no cubierta, tú no te estás valorando, no tienes seguridad en ti y quieres ser la otra persona. O sea, quieres ser la otra mujer. Te gustaría a lo mejor que tu pareja estuviera así contigo o tuviera a lo mejor ese feeling, ¿de acuerdo? En un área determinada. Imagínate que con esa persona pues tiene un hobby en común. Pues cada vez que eso se produzca delante de ti, vas a sentir esos celos. Y luego también vas a tener ese miedo a que se vaya con ella, por ejemplo. Y eso es algo que tenemos que cubrirlo interiormente, ¿de acuerdo? ¿Cómo? Pues tenemos que ver qué nos gustaría incorporar nosotros mismos en ese caso, que normalmente son cualidades de la otra persona, o son cosas que es la otra persona. Y esto es interesante porque hay cosas que nunca las vamos a poder reproducir. ¿Por qué? Porque somos seres únicos, únicos. Y eso lo tenemos que asumir. Entonces, cuando tú eres una persona segura, lo que pasa es que admiras todas las cualidades positivas en los demás. Y por ello, tú tienes la total seguridad de quién eres. Y toda persona que esté a tu alrededor creciendo, a ti te va a parecer bien. Y todo lo positivo que veas en otra persona, te va a parecer bien. Y si tu pareja comparte hobbies, conversaciones, aficiones con otras mujeres, en este ejemplo, te va a parecer bien. ¿De acuerdo? Y eso es lo que hay que incorporar. ¿De acuerdo? Ahí están los celos. Y luego la envidia. Ahí tú quieres también cosas que tiene la otra persona. A lo mejor te da envidia, por ejemplo, el éxito de una persona. Vamos a poner ese ejemplo. Y claro, tienes mucha envidia. ¿Por qué? Porque no lo tienes tú. Pero aquí está el tema. ¿Y por qué tú no trabajas para tenerlo tú? Porque lo que pasa es que la persona se queda anclada en ese sentimiento de envidia y empieza a dirigir energía negativa, normalmente incluso a criticar, a insultar, a quejarse. Es que mira a la otra persona, es que mira a esta, es que mira a cómo le va. Y en vez de alegrarte, que es lo que hace una persona consciente y segura de sí misma, equilibrada, que ahí lo que haces es alegrarte por el bien de los demás y por las cosas buenas que les pasan a los demás. ¿De acuerdo? Y si tú ves que eso te sucede, porque nos puede pasar en una medida muy pequeña, si tú ves que eso te sucede, sabes perfectamente que tienes que trabajar algo en ti. Que el problema no es la otra persona, el problema lo tienes tú, en tu interior. Y es importante sacarlo y gestionarlo. Y además hay algo muy bonito que tenemos que comprender. Cuando vemos a nuestro alrededor personas con éxito, siguiendo este mismo ejemplo, tenemos que pensar que eso lo podemos conseguir. Es decir, podemos trabajar para crecer. Y aquí también teniendo muy claro que no vamos a ser la otra persona, eso es imposible. Entonces tendremos el éxito nuestro, propio de nuestras cualidades y de nuestra esencia. Entonces es muy importante esto, verlo. Bueno Elena, hay varias cosas que te quiero preguntar. La primera que quiero hacerte es algo que me inquieta de comentarios que he escuchado sobre todo en parejas jóvenes sobre el tema de los celos, que llegan a decir que si mi novio no me quiere o si mi novia no me quiere es que, o sea, no tiene celos, es que no me quiere lo suficiente. ¿Tú cómo ves eso? Pues mira, yo veo una bandera roja gigante. O sea, es una alarma de que se está en una relación tóxica. Eso ya dejarlo claro desde el minuto uno. ¿Y qué pasa? Que tenemos muchas creencias incorporadas de este tipo. Y pensamos, ¿no? ¿Cuántas frases? Como por ejemplo esta que me viene ahora mismo, esta de quien bien te quiere te hará sufrir. O sea, verdaderas barbaridades que tenemos en el inconsciente colectivo. Eso está ahí anclado, pero vamos, ahí bien, 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 ¿sabes? Bien profundo. Y eso nos está afectando a las personas. Entonces, vamos a ver, si tu pareja tiene celos, tu pareja no está equilibrada. O sea, eso lo tenemos que tener clarísimo. Y todavía es más alarmante lo que comentas. O sea, que es que si no tienes celos, que no me quiere. O sea, ahí yo le diría a esa persona, tienes que hacer terapia. O sea, tienes que hacer la terapia que a ti te guste, con el profesional con quien tú conectes, ya sea psicólogo, psiquiatra, ya sea algún tipo de, por ejemplo yo, de coach, de acompañamiento, algún taller, algún seguimiento de algún tipo, inteligencia emocional. Porque lo que tienes ahí es una programación incorporada que es totalmente obsoleta y tóxica. Porque tú imagínate, eso lo que hace es mantenernos en esa lucha constante con la realidad. Y eso nos saca del equilibrio. O sea, si tu pareja tiene celos, pues hay una clara inseguridad. Eso es una patología enorme. Y además, yo he pasado por ahí en primera persona. O sea, he pasado en primera persona de una pareja celosa que además me la tragué muchísimos años. Es que no sé qué palabra decir, porque es que me la tragué, me la comí con patatas un montón de años. Porque al principio son cosas muy sutiles y tú no te vas dando cuenta. Tú crees que esa persona va a recapacitar en algún momento. Pero esa persona lo que hace es anularte a ti. ¿Por qué? Porque a la más mínima hay celos. Entonces tú, ¿qué pasa? Que sin darte cuenta vas dejando de ser quien eres. ¿Por qué? Porque no quieres problemas. Y porque cada vez que sale el salacayo te mira un hombre o te dice alguien, qué guapa vas, pues sabes que tienes un pollo. Tienes una discusión muy grande. Entonces lo que pasa es que lo vas tapando, lo vas tapando y a lo mejor hay gente del entorno. A mí me pasaba eso. Ah, pero es que te quiere mucho. Es que tal. Claro. Y entonces tú dices, bueno, pues seré yo la rara, ¿no? Y eso cuando nos pasa muy jóvenes, como fue mi caso, y es el caso del ejemplo que me has comentado, no sabemos todavía cómo son las cosas equilibradas. Porque realmente no sabemos ni quiénes somos todavía. Estamos ahí, pues bueno, empezando a conocernos, empezando a lo mejor a comprender cosas que nos pasan, pero no tenemos ni idea de cómo funciona realmente la vida. Ni tenemos esa madurez interior para decir, no, no, esto no es normal, ¿de acuerdo? Entonces hay mucha gente viviendo ese tipo de experiencias que siempre acaban en peleas, en discusiones, y luego pues si lo dejamos más adelante va a acabar en malos tratos. Yo lo digo muy claro. Esto no es una broma. Entonces quienes estén en una situación así, porque eso ahí ya empezamos por el maltrato psicológico. O sea que no hablamos de decir, ah, bueno, esto no tiene importancia. Sí, sí que la tiene. Tiene mucha importancia. Entonces, yo desde aquí pues hago ese llamamiento. Si es la propia persona la que dice eso de los celos, te tienes que trabajar. Te tienes que trabajar. Porque ¿sabes qué pasa? Que ahí lo que quieres es llamar tú la atención. Tienes un vacío interior, tienes ahí una serie de carencias emocionales, y necesitas que alguien de alguna manera te demuestre que te quiere, que estás ahí, pero es que eso no es querer. ¿De acuerdo? O sea, eso no es querer, eso es control, que es algo importante. Todo lo que tenga que ver con celos de este tipo, eso es control. Y eso nos anula absolutamente como seres humanos. Entonces, hay que hacer ahí un trabajo muy importante. Y las personas que, por ejemplo, tengan hijos, que puedan tener estas conversaciones, o que estén todo el tiempo poniéndose fotos en el móvil para llamar la atención, incluso para provocar celos, porque esto sucede. ¿Cuántas parejas lo hacen a posta para provocarle celos al otro? O cuando se pelean para que vuelva conmigo, vamos a ver. Eso es algo que no podemos dejar ya. No, porque es que claramente desemboca en, al final, una autodestrucción. ¿De acuerdo? Entonces, es importante no dejarlo pasar. De ninguna manera es una darma, totalmente. Como tú dices, una línea roja, que hay que prestar mucha atención y tener mucho cuidado con eso. Elena, otro asunto, la comparación. Porque, bueno, antes, hace unos años, nos podríamos comparar con la gente del barrio, con la gente de tu ciudad, pero hoy con las redes sociales, cuando entramos en la comparación, hablo, por ejemplo, física, uno se compara con los actores, actrices de cine o el influencer de turno, ¿no? Que siempre está perfecto en todas las fotos, que además son retocadas, etc. O sea, hoy en día lo de la comparación nos puede causar un trastorno, ¿no? Porque es muy difícil no entrar en esa comparación con los demás, en la vida que llevan, en los viajes que hacen. Sí. Ahí, bueno, eso está a la orden del día. Cuando esto lo experimentamos en el interior, cuando nos comparamos, es porque realmente tenemos necesidades no cubiertas. Cuando nos comparamos con alguien, es porque hay algo en nuestro interior que no está cubierto. Por ejemplo, imagínate con el tema este de los viajes. Si nos estamos comparando, mira esta persona, por ejemplo, cuánto viaja, ¿no? Como decías en las redes sociales, mira todas las fotos, esto. Pues al final tú tienes una necesidad no cubierta de que tú quieres viajar. A ti te gustaría hacer lo mismo que hace esa persona y por el motivo X que sea, no lo haces. Entonces tienes ese reflejo y te estás comparando. Eso lo podemos aplicar a todo. Cualquier cosa que nos despierte ese sentimiento y nos haga estar comparándonos continuamente, nos está indicando que no tenemos cubiertas. Así que yo ahí diría claramente hacer una lista y ver qué cosas tenemos de esta manera. O sea, ¿en qué nos comparamos? Porque hay muchas cosas que igualmente se pueden trabajar, ¿vale? Si tú, por ejemplo, detectas que te comparas en algo, a lo mejor lo puedes incorporar en ti. Cuando es algo, una cualidad como, por ejemplo, seguridad, pues tienes que trabajar esa seguridad en ti, gestionar el miedo. Como, por ejemplo, a alguien como es, cómo se expresa su alegría, pues todo eso tú lo puedes trabajar en ti para tener esa alegría de una manera totalmente natural, porque eso es nuestra esencia real. Y tenemos que tener mucho cuidado con las redes sociales, efectivamente porque, como hemos dicho muchas veces, esto es de cartón. Tenemos que ver que todas las fotos normalmente están retocadas, que muy poca gente sube las fotos tal cual. Y, claro, luego viene esto, que también se escucha mucho ahora, que tú a lo mejor conoces a alguien, también la gente joven, yo lo escucho mucho en la gente joven, que conocen a alguien y luego no tiene nada que ver en persona con lo que han visto. Y entonces se enfadan, se enfadan mucho, y tú dices, bueno, pero vamos a ver, tenemos que empezar a conectar muy bien con nuestro detector interior, porque hay un detector de la verdad muy grande en nuestro interior. Entonces, ¿tú qué estás viendo? ¿Dónde te estás enfocando? Si nos seguimos enfocando en las cosas materiales y nos seguimos enfocando en lo que se ve con los ojos físicos, estamos viviendo hacia afuera. Nos hemos perdido la realidad. Y esto el otro día, hace poco, en un taller lo comentaba. El tema de, cuando haya cosas tuyas que no te gusten, céntrate en ver qué puedes cambiar y remarqué. No me refiero a operaciones de estética, ¿vale? O sea, porque también cada persona tenemos nuestro físico y tenemos nuestras cualidades con un determinado objetivo, si lo vemos ya desde el camino del alma. O sea, no es casualidad cómo cada persona somos ni dónde hemos nacido, ni nuestra familia, ni nuestra constitución. Entonces, hay muchas cosas que se pueden cambiar con un estilo de vida saludable y sobre todo trabajando en ti esa autoestima porque vas a ver cómo lo que tú tienes es perfecto y cómo tú puedes aprender a conocerte y aprender a amarte. Y ahí vas a querer sacar tu esencia, no la esencia de quien tienes delante. Eso lo tenemos que tener claro. Una vez más, ese mirar dentro y valorarnos. valorarnos, ver cuáles son nuestras cualidades, esto se trabaja siempre en autoestima, tanto interiores como físicas. Por ejemplo, vale, pues, ¿qué es lo que más me gusta de mí y qué es lo que menos me gusta? A lo mejor hay mucha gente que no está a gusto con su físico por el tema de tener sobrepeso. Pues es tan sencillo como que aprendas a comer. Pero hay mucha gente que no quiere pasar por ahí. Entonces, nos quedamos en el sentimiento de víctima sin hacer nada y comparándonos con algo externo. ¿Cómo lo queremos arreglar? Con operaciones. Yo he tenido mucha gente que no ha querido vivir el proceso de pérdida de peso y estar incluso comiendo más para aumentar peso para que la operen. ¿Tú te lo puedes creer? Pues esto es así. O sea, yo he tenido personas en asesoramiento de dietética y a lo mejor son personas que tienen que bajar y más de 50, 60 kilos. Y claro, no quieren. Prefieren seguir como están en la lista de espera para que las operen. ¿De acuerdo? Y hay casos en que como hay un límite que cuando lo superas es cuando ya te empiezan a operar y te meten ahí pues es comer, comer. O sea, yo he tenido gente así por muy fuerte que parezca. Realmente yo me quedaba espantada porque, o sea, que te digan eso y te decís pero vamos a ver, ¿me lo estás diciendo de verdad? O sea, respeto por supuesto tu proceso pero me parece una barbaridad todo lo que tengo que decir desde mi punto de vista de dietista y profesional de la salud en ese sentido y del bienestar. Entonces hay gente que no quiere pasar por el proceso. ¿Vale? Es así. Entonces incluyendo pequeñas pautas vamos a estar mucho mejor y cuando la gente te dice ¡ay, por ejemplo! ¡ay, qué guapa estás! ¡ay, qué guapo estás! es que lo que realmente sale es tu esencia interior es tu energía tú puedes tener un físico espectacular pero si no tienes esa chispa interior al final es una persona vacía es una persona vacía tenemos que pensar ¿qué sentimos con las personas? cuando hablamos con ellas cuando nos tomamos un café cuando nos cruzamos en el supermercado o en la calle pues hay gente que te la ve súper feliz con una mirada muy agradable y hay otra gente que tiene así como mirada incluso de odio ¿no? de enfado que ves claramente o de tristeza ves claramente que no están bien entonces esa es la belleza o sea tenemos que ser muy conscientes que la belleza es esa y no es un tópico no, no o sea es que esa es la belleza porque no sabemos qué nos va a pasar mañana nuestro físico puede cambiar podemos tener un accidente nos puede pasar cualquier cosa nos puede pasar de todo y a lo mejor mañana no podemos hacer uso de nuestro físico como hoy porque incluso nos falta algún brazo una pierna o las dos o todo ¿de acuerdo? y esto es real entonces ¿dónde estamos poniendo el foco? esto es para pero de verdad para que la gente lo reflexione pero en profundidad y muy detenidamente cualquier cosa material se podría decir que no es eterna ni el físico ni el estatus ni el dinero eso puede cambiar en cualquier momento bueno y Elena ¿cuál sería tu plan de acción? cuando ves que te encuentras ahí atrapado en pensamientos envidiosos de celos o comparativos pues mira directamente hay que empezar a trabajar la gestión de esos sentimientos y de los sentimientos negativos como sobre todo el de víctima porque ahí está muy presente el sentimiento de víctima el sentimiento de víctima como hemos comentado también en algún programa así más en profundidad lo que nos hace es sentirnos víctimas de eso que está sucediendo pero no hacemos nada como no hacemos nada para solucionarlo y para gestionarlo al final nos convertimos en ese sentido en una víctima perenne que es esa persona que siempre se está quejando que siempre lo ve todo negativo entonces en este caso lo que hacemos es empezar a enfocarnos en la persona que hay fuera por ejemplo a la que se le tiene envidia y empezar a criticarla con eso empezar a enviarle un montón de energía negativa ¿vale? porque encima de todo es que intentas con esos insultos bajarle la frecuencia y eso eso es imposible porque esa persona es así si tú le tienes envidia hay que resolver lo que hay en ti no en ella o sea no es taparla a ella hay gente que no es capaz de ver a los demás brillar alrededor y esto mira me acaba de venir una fábula porque seguro que todos estos también lo hemos experimentado hemos sentido que alguien nos tiene envidia que alguien nos tiene celos y es muy incómodo tener a una persona así cerca entonces yo recuerdo que en un momento de mi vida hace años me llegó una fábula que encontré por ahí no de eso que decimos ay que casualidad no había encontrado esto y es que me lo dejó clarísimo y era era súper bonita porque era una luciérnaga ¿de acuerdo? y una serpiente le hablaba la luciérnaga no entendía por qué la serpiente se la quería comer y se lo explicaba le decía así muy resumido que no entendía por qué se la quería comer si no formaba parte de su cadena de su cadena alimentaria decía no sé por qué me quieres comer bueno así hablaba un montón y tú sabes lo que le contestaba al final de todo la serpiente que no soportaba verla brillar y es que es algo y dices que es así hay gente que no soporta ver a los demás brillar y toda esa gente tiene un serio problema lo tenemos que decir es así de claro un problema evidentemente que tiene una solución gestionar todo eso en el interior todo lo que tengamos negativo dentro lo tenemos que gestionar y sobre todo no culparnos porque a veces es como bueno ¿cómo voy a reconocer yo que le tengo envidia a esta persona? porque es como no, no eso hay que taparlo eso lo tapo yo eso no lo digo ¿cómo lo voy a decir? entonces tú le preguntas a mí me ha pasado decir la gente ¿te pasa algo conmigo? porque estoy sintiendo esto porque además las personas que somos muy sensibles esto lo sentimos o sea es imposible engañar y la gente en este caso que comento no, no, no no, no ¿qué va? ¿qué va? pero tú sabes perfectamente que te tiene una envidia brutal ¿vale? una envidia unos celos y dices bueno yo lo estoy viendo y claro si eso se repite ¿qué va a pasar al final? que tienes que poner un límite y tienes que alejar a esa persona de tu vida porque para ti es tóxico ninguna persona queremos tener a esa gente cerca no no porque es estar experimentando esa energía negativa hacia ti entonces volvemos una vez más al tema yo te acompaño si quieres una solución pero no voy a permitir esa falta de respeto y lo tenemos que tener claro ¿eh? y Elena lo de la envidia sana ¿tú crees que se puede llegar a celebrar los éxitos de los demás de una manera auténtica y sincera? totalmente una persona equilibrada es esa persona que se alegra igual que tú o más de todo lo bueno que te pasa incluso esa persona que cuando tú estás mal por algún motivo te recuerda quién eres esa es la gente sana y eso igual que las otras personas están estas personas tan bonitas están y existen entonces tenemos que ver qué gente hay en mi vida y ya a ver ¿sabes qué? es poner límites pero sin ningún tipo de tapujo o sea no tenemos por qué permitir esa gente en nuestra vida entonces tienes un hueco en mi vida pero yo este comportamiento no te lo permito si yo detecto que tú sigues así conmigo evidentemente no te quiero en mi vida y hay que aprender a decirlo sin pelos en la lengua porque también estamos muy acostumbrados por ejemplo ay si es en familia no se dice nada no 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 ¿cómo vas a decir? ¿tú sientes que algún familiar cercano siente eso hacia ti? no 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 ¿cómo? no 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 hay que decirlo pero claro eso provoca un conflicto y ya pues ay no hagan nada no digan nada y ¿sabes qué pasa Jesús? que se van anclando un montón de comportamientos que se creen normales y no lo son y entonces cuando la gente joven que ha estado viendo todo esto pues sencillamente lo reproduce entonces es importante esto viene desde la educación en la familia es muy importante bueno Elena yo espero que con lo que nos has comentado y aquellas personas que nos hayan podido escuchar tengan aquí al menos un punto de partida para reflexionar sobre la gestión de la envidia de los celos de la comparación que es algo que parece que no pero está más presente de lo que de lo que nos gustaría y a veces lo lo utilizamos más de de lo que pensamos y y espero que que nos sirva también un poco para para crecer y y en nuestro camino de vida nos nos ayude a a llevarnos mejor con los demás y con nosotros mismos para empezar Elena muchas gracias y bueno seguimos hablando contigo en próximos programas genial muchísimas gracias Jesús como siempre me ha encantado sí que voy a puntualizar una cosita para terminar y es que el tema de la envidia sana que está genial que lo hayas nombrado porque tenía que salir yo quiero dejar claro que no hay envidia sana porque ahí es como que mucha gente te la tiro y hay que envidia sana no 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 hay envidia sana vale entonces también que que se reflexione en ese sentido que es muy interesante lo que hablamos lo que verbalizamos y lo que hay detrás así que un placer y hasta la próxima yo lo de la envidia sana lo propongo que lo cambiemos como admiración que que suena más bonito y y creo que es más acorde a lo que queremos expresar me parece maravilloso el cambio me parece genial genial pues muchísimas gracias Elena hasta la próxima buenos días gracias